Pues estar apoyando estos momentos tan importantes para nuestra iglesia, encontrar el significado de lo que quiere decir la Pascua, él apoya a las catequistas en temas, en actividades, en juegos y todo ello lo que estuve participando junto con otros dos compañeros también. Principalmente el deseo y el ánimo de aprender las cosas, de querer adquirir más el conocimiento sobre estos momentos tan importantes para nuestra iglesia. Ellos pues se llevan el aprendizaje de Jesús, que es su amigo, que es parte y compañero de sus vidas y con ello pues también con juegos. Jesús también quiere participar con ellos, quiere convivir con ellos, platicar con ellos. Entonces ese es un momento en donde nuestro amigo Jesús necesita nuestra compañía y que lo conozcamos más. Entonces yo vi más la participación de quererlo conocer y también en el juego. Sabemos que son días de vacaciones, días de descanso para los papás, que también en los lugares donde vayan, ya sea en ejidos, en pueblos o en el mar, se dieran la oportunidad de estar conviviendo como familia, de orar juntos, de permanecer juntos, de tener ese ánimo de comunicarse con el Señor. Gracias.